Ante el anuncio del presidente de Estados Unidos Joe Biden de no aplicar aranceles y sanciones comerciales a México por el tema de la conservación de la vaquita marina, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda comentó que están en coordinación con la Federación para Preservar Esta Especie en el Alto Golfo de California. Informó que el mes pasado sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvores, y demás funcionarios para analizar el tema y evitar que haya pesca ilegal en la zona. Agregó que en esa área del Golfo en San Felipe hay alrededor de 13 vaquitas marinas. Incluso dijo que hay al menos una cría nadando con su madre. Nosotros somos un apoyo al trabajo que está realizando la Secretaría de Marina con los trabajos que se realizan en el Golfo para proteger a la vaquita marina y para asegurarse de que no exista pesca en estos polígonos. Al día de hoy entiendo, si no me equivoco, se han visto 13 vaquitas marinas aproximadamente. En este sentido seguiremos nosotros dando cumplimiento a la parte que nos corresponde como entidad, que es más bien una cooperación con las autoridades federales e internacionales para el cumplimiento de las normas y de los compromisos de México en esta materia. Por su parte, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad, Mónica Vega Aguirre, dijo que el gobierno estadounidense, al no aplicar las sanciones al gobierno mexicano, realiza un reconocimiento al plan de acción y a los avances que se han logrado en la preservación de la vaquita marina. La funcionaria mencionó que en las reuniones que sostuvieron con autoridades federales de Sonora y con productores pesqueros, se acordó radicar la pesca de la totuaba y el tráfico del buche del mismo, ya que esa especie forma parte de la dieta de la vaquita marina. El presidente de Estados Unidos hace un reconocimiento al plan de acción y a los avances que hay y decide no imponer sanciones desde una perspectiva de colaboración, porque este plan de acción habla de distintas acciones y distintas estrategias. Se habló de los avances en cada una de ellas. Nosotros confiamos en los avances, incluso también estuvieron los productores. Es importante decir que la estrategia principalmente gira en torno a erradicar la pesca de la totuaba y el tráfico del buche de totuaba, que sabemos que tiene pues una alta repercusión en los temas de la vaquita marina. Por primera vez, la Semarnat informa que se está hablando de un presupuesto para el próximo año etiquetado únicamente para este plan de acción. De acuerdo con Vega Aguirre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está presupuestando para el 2024 un recurso económico específico para la ejecución del plan de acción que pretende conservar y aumentar el número de vaquitas marinas en el Alto Golfo de California. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.